Sean bienvenidos a Ques.com donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con juegos mecánicos, sueños positivos y negativos. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con juegos mecánicos, sueños positivos y negativos? Los juegos son el símbolo de la diversión. Al momento de soñar con juegos mecánicos o atracciones, debes recordar en el sueño tu emoción al momento de usar las atracciones. Por el hecho de que si estás feliz, el sueño tiene un significado. En cambio, si te encuentras tranquilo, aburrido o triste, tendrá una interpretación distinta. Soñar con juegos mecánicos y estar arriba de ellos se interpreta como ese sentimiento de felicidad y diversión. El cual invade todo tu cuerpo. En este sentido, por lo general se trata de esas personas que buscan salir de su aburrida rutina diaria. Con relación a eso, cuando la felicidad invade la mente, se sueña con estar en la parte de arriba de cada atracción que se consiga. Aún así, cada tipo de juego mecánico que visites podría simbolizar una emoción distinta. Soñar con un juego por lo general expresa la inconformidad con lo que estás viviendo en el ahora y ese deseo de escapar de la realidad de la vida diaria. Entonces, tu subconsciente te transportará a juegos con objetivos que en la infancia te hizo muy feliz. Subirse al juego mecánico te anima a luchar contra los diferentes obstáculos. Ahora bien, soñar con juegos mecánicos es la proyección de tu subconsciente de los cambios que necesitas hacer en tu vida para regresar a sentirte como en la niñez. Esta es una clara señal para tomar una decisión fuerte e importante, que te hará al final del día una persona más feliz, descansada de la monotonía. Soñar con muchos juegos mecánicos quiere decir que te sientes un poco afligido a pesar de tanto conocimiento que posees, ya que a la ver variedad de atracciones se interpreta como que tienes la capacidad de ser pintor, joyero, empresario, plomero, entre otros trabajos. De los cuales tienes conocimiento. Asimismo, debes saber que este tipo de sueños también se interpretan con los traumas del pasado. Es decir, que posee feos recuerdos deprimidos. Por ello es que tu mente lo expresa en este tipo de sueños. De allí la importancia de las emociones que se sienten en los juegos mecánicos del sueño. El significado exacto de ver accidentes en los juegos mecánicos en tus sueños es que sientes preocupación o temor. Por realizar alguna acción en el transcurso de tu rutina diaria. Soñar con juegos mecánicos que se caen significa que estás cansado de todas esas situaciones problemáticas que se presentan en el día. Entonces, este sentimiento tedioso o pesado que tienes produce soñar con situaciones en las que te escapas de la vida real. Con el objetivo de relajar tu cuerpo ya sea física o mental. La interpretación de soñar con tu muerte en un juego mecánico tiene como significado que sientes miedo y a su vez ira. Porque una persona controla tu vida, ya sea en el ámbito económico y en lo personal. En cambio, soñar con ver morir a alguien en un juego mecánico como la montaña rusa u otros, quiere decir que te sientes un poco inquieto, pero a su vez tranquilo por alejar a una persona que era importante en tu vida. Claro, lo usual es que esta decisión es obligada porque este individuo ya no ejecuta ningún papel que se relacione contigo. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.